En audiencia de declaración de imputados, se encuentran en los juzgados capitalinos el exdirector del Instituto Hondureño de Seguridad Social, Mario Celaya Rojas, y el exadministrador, José Ramón Bertetti. Ambos son acusados por los delitos de malversación de caudales públicos y violación a los deberes de los funcionarios, en perjuicio de la Administración Pública y del Instituto Hondureño de Seguridad Social. Estas son dos nuevas acusaciones contra los exfuncionarios, por lo que tendrán que enfrentar la justicia nuevamente. Gracias.